Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera. Continuamos de La Vuelta aquí desde Fight Forever en el Mario Quijote Morales de Guaynabo. Y en esta ocasión tengo a otra gran luchadora y representante de nosotros en el exterior. Y Beliz, y Beliz, bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Eh, un poquito hurting. Adolorida, adolorida. Eh, sí. Eh, hoy me robaron el título. Ah, no, 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 no. Ay, Dios mío, pero deja que te cojas, Karizá. Mira, llevas tiempo en el exterior. Te hemos visto últimamente cuando en el proyecto de lucha underground, una corrida brutal, luchas brutales con hombres, mujeres, kicking ass, taking naves, taking championships. ¿Cómo se fue esa experiencia allá en lucha underground? Eh, fue muy buena. Eh, I mean, lo mejor siempre era la energía del público. Eso ha sido algo que yo diría que sería inigualable porque era como que bien personal, no sé, era una conexión bien diferente y única que se pudo desarrollar en el, en esta arena de lucha underground. Eh, yo creo que también lo que ayudó a hacer esa conexión y todo con el público fue lo diferente que era todo, los personajes y todas las cosas que querían ser bien diferentes y todas esas cosas. O sea, y pues, obvio, el nivel de producción que tenían. Fue innovador, fue innovador las cosas, el nivel de producción, de lucha, el atleticismo que había de todos los talentos, porque no puedo, todos estaban brutales, era algo que llamaba mucho la atención. Y al verte allí, a nosotros los puertorriqueños, pues, ¡guau! O sea, popiamos porque vemos a esta chamaca que la vimos desde aquí, de sus comienzos, en IWA, haciendo sus luchas y después tomó el riesgo de salir de la isla y eso estaba hablando con John ahorita, que llegaron a estar en un apartamento sin calefacción, pasaron necesidades, pero todo por el sacrificio, por seguir los sueños y ha rendido los frutos. Y hoy en día, pues, estás viajando, estás luchando en todo Estados Unidos, eres conocida mundialmente y, pues, you pay your dues, como decimos en el business y nos sentimos orgullosos. Y nos sentimos orgullosos. Y still paying. Still paying. Eh, pero en este negocio, este negocio, it is what it is. Pero es lo que uno escoge, ¿verdad? Y lo que apasiona a uno. Especialmente siendo mujer. Es un poco más difícil a veces el trato. ¿Cómo han sido tu experiencias? Pero, como puertorriqueña y siempre con mucho orgullo, yo pienso que ese fuego de puertorriqueña me ha ayudado mucho a sobrevivir todo eso. Muchos de nosotros que vimos tu corrida cuando, para el tiempo de Tough Enough, lo dijimos y todavía decimos, no sabemos por qué Diablo no la escogieron a Iberia porque you kick ass para ese tiempo. ¿De lo de Tough Enough? Sí. Oh, en Tough Enough yo me lastimé, me lesioné. Pero que tú ibas muy bien. ¿Y por qué después no te dan otra oportunidad a seguir haciéndolo? Porque lo yo estaba haciendo muy bien. A mí me firmaron. Ok. Después, la única. Pero. Pero que ya no hayan firmado. La única. Pero. Pero que ya no hayan firmado. Pero vemos que le dieron oportunidades. Los Big Times Opportunity que mucha gente cogió, que tenían mucho menos talento. Sí, sí, también. ¿Sabes? Y ver a Teike, ya tú de alta, más que probada, que tienes los, pues como decimos aquí, los cojones para meterle. Y la oportunidad no se te dio con mucho más experiencia, con mucho más talento. Tenías los looks. Tienes todavía los looks. Y pues que es como que, ah, como que nos quedamos bitter, mordidos con esa parte. Créeme. Dieciséis años, y eso es un ciclo. Estoy trabajando muy fuerte en hacer todo lo posible, en poder, ah, viral eso. Like, ah, reverse the... Yeah, reverse that curse. The curse. It's the politic curse. Yeah, fucking sucks that curse. Y todavía lo vivo. Si te pudiera decir las cosas que me han pasado todo este año, que no puedo decirle en público, pero cosas que, right in my face, right in my face, todas estas cosas que todo revolve around politics. Y yo realmente, del fin y al cabo, lo único que a mí me, de verdad, que honestamente me ayuda a sobrevivir todo eso, sí son mi, you know, mi will, y esa fuerza de, you know, fuego puertorriqueño y todo eso. Pero, más que nada, es el apoyo de la gente, porque sin eso yo no pudiese crear momentum por mí misma, fuera de esas oportunidades que no se me dan, o me las ponen dangling, así, over and over. Ajá. Este, y sin el apoyo de la gente, de verdad, yo no pudiese crear ese momentum y ese nombre por mí misma, por mi sola. Ahora que lucha underground, Beñanosta, ¿cómo que, Ibelis, dónde, dónde está mayormente luchando Ibelis? Eh, pues, por todo el mundo, eh, sí, acabo de regresar de Scotland, la primera vez que voy a Scotland. ¿Y cómo fue esa experiencia por allá? Buena, de un frío. De un frío brutal. Oh, me estaba muriendo, pero, eh, pero fue buena. De que no bebo whisky por ahí, por el coche. No, 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 yo no bebo mucho, ahí me fastidie. Este... Pero fue buena experiencia allá, con las luchadoras allá, ¿cómo fue la lucha? Sí, bien, uh, it was kind of funny, porque yo le estaba explicando, porque hice un seminar también, y le estaba explicando, porque me hacen preguntas y eso, como, cuando me preguntaron cómo era la lucha aquí, cuando les explico cómo es la audiencia aquí, bien diferente a todo el mundo, like, oh, de verdad, se ponen bien curiosos, y dice, ah, pues, sería como divertido, o qué sé yo. Este, y también el famous palmetazo puertorriqueño se introdujo en Scotland y todo, por todo el mundo. Que dejaste la huella literalmente. Literalmente. Eso está bien chévere. Con mucho orgullo, al mundo entero. Y qué bueno, qué bueno que sigues cosechando éxito, porque talento de sobras tienes, y qué bueno verte aquí de nuevo en Puerto Rico, ¿verdad?, en este evento que Hugo trajo a la isla. De verdad, nos encanta verte siempre, siempre, we're rooting for you, porque sabes que tienes mucho talento de nosotros, y nada, éxito en tu carrera siempre. Me aprecio mucho. Gracias. Así que, Ibelis, nuestra gallita en los Estados Unidos, aquí está, para la sicaria, dejando su huella por todas partes, incluyendo Scotland con nuestro famoso palmetazo, desde el backstage aquí en el Mario Quijote. Ibelis, muchas gracias. No, no, no. Hasta luego, y esta ha sido otra intervención más de la vuelta, con la sicaria. Tú no ves que aquel gallo soy yo.